Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cantes la canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo y ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces a veces lloramos frente a la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas En el sur ese nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar